Yo quiero fiesta, bailar contigo en la playa, el mismo son de las olas, muévete que esto no para Yo quiero fiesta, bailar contigo en la playa, el mismo son de las olas, muévete que esto no para Yo quiero fiesta, bailar contigo muchacha, el ritmo de los tambores hasta que el sol vuelva y salga Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta, yo quiero fiesta baby hasta que amanezca Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta, yo quiero fiesta por esta noche completa Yo quiero fiesta, tú quieres fiesta, vamos a hacerlo hasta que amanezca Que se paran los que están sentados porque ahora vengo con el tumbao De aquí pa' allá y allá pa' acá, buena música con calidad, ahora sí se va a bailar, no quiero nadie, bla 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 Ahora es el tiempo de portarse mal y pasarla bien Ahora es el tiempo de portarse mal y pasarla bien Yo quiero fiesta, bailar contigo en la playa, el mismo son de las olas, muévete que esto no para Yo quiero fiesta, bailar contigo muchacha, el ritmo de los tambores hasta que el sol vuelva y salga Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta Yo quiero fiesta baby hasta que amanezca Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta Yo quiero fiesta por esta noche completa La vida es una sola, vamos a vivirla Aprovechemos el momento, porque hoy estamos aquí Y mañana, quien sabe lo que dice Ahora es el tiempo de portarse mal y pasarla bien Ahora es el tiempo de portarse mal y pasarla bien Yo quiero fiesta, bailar contigo en la playa El mismo son de las olas, muévete que esto no para Yo quiero fiesta, bailar contigo muchacha Al ritmo de los tambores, hasta que el sol vuelva y salga Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta Yo quiero fiesta baby, hasta que amanezca Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta Ay, yo quiero fiesta por esta noche completa Yo quiero fiesta, bailar contigo en la playa El mismo son de las olas, muévete que esto no para Uh, 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 uh uh, 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 uh-uh... Julia Novie dobla en sí, el regreso de lo comenzó Es terminado, empieza con el tachurras No lo piensas mami dime que tu vas a hacer, mete la botija en la cesta Si ya tenemos todo ya esta red y pa' el hotel, preparemos la receta Y si te lo ingredientes no lo piensas por tachurras, dale mami vamos a hacer un cordelito Vamos a poner la papaya y ya pon la panadito Y si te lo ingredientes no lo piensas por tachurras, dale mami vamos a hacer un cordelito Vamos a poner la papaya y ya pon la panadito Vamos a hacer un cordelito con el Juli, dale mami chuli, que te voy a hallar un muri muri No te apures con el placer a prender y sácamele el bubis que llegaron los temas pesados se ponen en el bubis Y si tú me lo van a dar, en la cocina o en la chamba, aquí es la verdad Recigo con la papaya seguro machito coa, oh, puerto a la barba Y si te lo ingredientes no lo piensas por tachurras, dale mami vamos a hacer un cordelito Oh, pone la papaya y ya pon la panadito Y si te lo ingredientes no lo piensas por tachurras, dale mami vamos a hacer un cordelito Oh, pone la papaya y ya pon la panadito Dale pon la panadito, al corte da bienvenida, llego a la fruta bomba que mi chuta preferida Y se de esta, se haga la banana de la seta, echa la suquita que yo se que te prenda Uno, dos, tres, cuatro, mami déjalo licuando a tu rato Uno, dos, tres, cuatro, este es el bandido más herido de los cabos Si te lo ingredientes no lo piensas por tachurras, dale mami vamos a hacer un cordelito Oh, pone la papaya y ya pon la panadito Y si te lo ingredientes no lo piensas por tachurras, dale mami vamos a hacer un cordelito Oh, pone la papaya y ya pon la panadito Y si tu quieres probar el cordelito Ja, sácalo el cubito Ya no lo decico, bátenlo bien suavecito Ja, sácalo el cubito No sé si no te gusta de platanito Ja, sácalo el cubito Puede que le papaya pa' que tú veas que rico Ja, sácalo el cubito Y ahora bátenlo, 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 bátenlo rico Ja, sácalo el cubito Ya bátenlo, bátenlo, bátenlo bien suavecito Ja, sácalo el cubito Y si tú quieres probar el cordelito Ja, sácalo el cubito